Y si se van para su casa, lo que quieren es darle matarrata para matarlo. Ay, 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 Dios mío, maldito. ¿Cantea? Hermana, una hija. Para quitarle la casita, como usted dice, que el que se case con usted le va a dejar la casita. Pues, oígame. Y si se van a casar con usted, lo van a aguantar unos seis meses y le dan matarrata. ¿Qué ha quedado que le puede dar matarrata, amigo? Oiga, oiga, lo que le voy a decir, hermana. Oiga, lo que le voy a decir, hermana. Es que yo no soy tonto para irme a casar con una mujer del mundo. Oígame, la Biblia dice que una oveja no puede vivir con un lobo. Yo no soy tonto para irme a traer una polaina de la guarana. Pero usted dice que anda con una atarraya que la que le traiga yo. No, eso sí, eso sí, yo soy atarrayero. Eso sí, hermanita, mire, hasta sapos. Hasta sapos callen, miren en la atarraya, miren. A jaiba, dice. Ranas, jaibas y todo, miren, hermana. Venga para acá. Y como yo estoy solo, hermana. Ranas y sapos, dicen. Bacano. Sí. No, plaz, creo que hay en mi truquita. Ajá. Yo soy una gallina pelada, yes. Oiga, bien. Oiga, oiga. Yo soy gran atarrayero, hermana. En la atarraya callen sapos, callen ranas, callen jaibas. Todo cae, hermana. Y cangrejero. Soy cangrejero también. Y burrero. Soy burrero también. Hermana, estoy solo. Yo tengo 15 años de estar solo. Oiga. Ahí me llama, doña Gloria. Ya no. Porque se cortó la llamada. Bueno, está abierto el teléfono. Ahorita el que quiera salvar a don Blas puede llamarlo. No me quieren hablar ahorita, no hay. Don Blas, vamos a poner ya el alucín esta semana. Ahí nos vamos a quedar cortos, pero vamos a tratar de ponerlo. Sí. El alucín y las canaletas. Sí. No sé de qué manera, pero vamos a sacarlo. Dios lo sabe. Sí. Dios es el que sabe. Pero ocupamos ya el techo de la casa. Pues sí. Para que él pueda vivir ahí ya. Para que luego se pase para allá, pues. Para que luego se pase. Pero que en el piso le echamos en el día. Hasta yo le puedo echar mezcla ahí, pues. En el día lo hacemos. Me llega la actitud de don Luis que siempre está. Me llega a la actitud de don Luis que siempre está. Me llega a la actitud de don Luis que siempre está expuesto ahí. Sí, el albañil. No, no tiene pereza. Sí. No tiene pereza. Él trabaja. Y otro jalando. Él trabaja. Lo habremos jalando y... Lo habremos ahí un puertóncito por la puerta con la carreta. Lo único que... Parte no en carreta. Fíjense que me gustaría que Luis se fuera a trabajar en la otra casa de doña Margarita. Porque van a ver otro albañil ahí. ¿Usted sabe? Sí. Y yo creo que el indicado es Luis. Para la casa de doña Margarita. ¿Usted sabe cuál es tu margarita? Terminar esta casa lo más pronto que se pueda. Sí. Para pasarnos allá. ¿Ah, este Luis? Porque el pastor Ramón es el que va a estar allá. Ah, el pastor Ramón. El pastor Ramón. Porque esa es una donación que me están haciendo de la mano de obra de él. Entonces, yo creo que ustedes serían los convenientes también ahí con el pastor Ramón. Sí, hombre. Ah, bueno. ¿Esa casa de quién es? Es de doña Margarita. Otra señora que le vamos a hacer otra casita. ¿Allá en el bordo? Sí. Ah, bueno. Gracias a Dios. Ajá, pero ¿cómo piensa usted? Es que estos tienen que tenerlos usted aquí hasta que me hagan mi casa a mí. Ah, por eso, pero la casa ya va a estar. Bueno, ¿y la cocina pues? El problema es que tenemos que reunir dinero para seguir con la cocina. Yo no me puedo poner a construir sin dinero. Claro, claro. Es un hecho. Pero ya la casa grande ya va a estar. Pues sí. La otra vez despacio, la cocina. Pero los hermanos de los otros países, hermano Bacano, me están ayudando. Claro, pero para terminar aquella donde estamos ahorita. Y si ellos siguen ayudándome, entonces no hay necesidad de parar el trabajo. Esperemos que sigan aportando ellos para hacerle la cocinita. Porque no. ¿Qué es la cajita con billetes, don Blanco? Con billetes. Se gastan dinero los perros. ¿Aló, buenas? ¿De qué estamos hablando? Ellos no dejan de mandar plata. Ellos no dejan de mandar billetes. Aquí con don Blas. Estamos en vivo y en directo. Ah, qué bien. Quería saludar al... Aquí estoy, hermano. Gracias, hermano. Gracias por su saludo, hermano. Que Dios le bendiga, hermano. A usted y a su familia, a su esposa, a sus hijos, a todos allí. Dios le bendiga, hermano. Y que Dios los tenga bien alentados, sanos. Aquí los estoy saludando de Nueva York. Ah, está bueno, hermano. Está bien, hermano. Gracias. Gracias. Acá nos están reunidos. Ahí, cuando se nos muerda, a su vida, a conocer, tocó a Dios y a Catecamo Lancho. Del mero Jotiquí Lancho. Ah, ¿usted de dónde se amarran los cutes? Los Lancho. Sí, sí. Sí, hermano. Sí, hermano. Me gustan las historias. Ah, ¿le gustan las historias? Que le cuento. Bueno. Sí, y ahí inventaron algo de chiste. Fíjense que ahorita me estoy acordando de una historia de unos ciegos. Les voy a contaros la historia de los ciegos ahorita. Fíjense que habían dos ciegos. Habían dos ciegos de los ojos. Y entonces ellos perían limornas en un pueblo. Y entonces viene un pícaro. Viene un pícaro y agarra una chapa de cerveza y se la va a poner en la mano a uno, a un ciego. Y le dice, se reparten. Le dijo, me está cada uno. Y el pícaro se fue. Allá, al rato, que miraba el otro ciego, que no le daba nada a él. Entonces le reclamó. Le dijo, ajá. Le dijo, ¿y mi parte? Que me dejó aquel hombre. ¿Por qué no me la has dado? No, hombre. Le dijo el otro. Si es una chapa de cerveza, hombre. Si no es pito. No, le dijo. Es que vos te has robado lo mío. Y se vienen agarrando a puros bastonazos los dos ciegos. Oigan, bastonazo el uno y bastonazo el otro. Y en una de aquellas que están peleando los ciegos, viene un burro pasando por el medio de ellos. Y le traban un bastonazo al burro, hermano. Oiga, bien. Y entonces el burro lo levanta, lo levanta con las patas del pico, al ciego. Entonces le dice el ciego al otro. No, le dijo, a pedradas no vamos. Le dijo, a pedradas no. El ciego pensaba que eran pedradas que le había pegado en el pico al otro ciego. Y que el ciego fue que el burro lo levantó del pico. Oiga, bien pinche burro. ¡Aló! El burro lo levantó del pico cuando le ramparon un bastonazo en el lomo. El venado aquí, ¿quién allá? A pedradas no vamos, le dijo. El otro pensaba que eran piedras. ¡Aló! Este compa no tiene ánimo de hablar todavía. Le estoy abriendo el teléfono. ¡Hable duro, hermano, que está lloviendo! No le oímos bien, está lloviendo. Está lloviendo feo. Vamos a ver. Bueno, ya pronto tendrá el techo, don Blas. Pero tenemos que sacar el dinero para el hombre que va a soldar eso. Para las canaletas y el alucín. Vale como 700 baras cada lámina. Como 750. No, como 450. Vale bacano, 450. Oye, que va a definirlo largo por pie a veces. Por pie es que te van a... De 20 pies, dice Luis. De 20 pies. De 20 pies la lámina. Sí. Bueno. Esto lo menos te va a costar tus 450 cada lámina. Depende cuánto vale el pie. Vale 700, 775 cada lámina de esas. No, eso vale bacano. Sí, es caro, el alucín es caro. Pero esperamos en Dios que vamos a hacer esa lámina. 700. Cada lámina, don Blas. Pero los hermanos me van a ayudar. ¡Halo! Ellos me están ayudando. Yo confío en Dios. Sí, hermano, lo escucho, dígame. Ahí está mi amorcito, don Blas. Oiga, don Blas. Aquí estoy, hermano. Dios le bendiga. Hábleme. Quiero hablar con mi amorcito. Mi amorcito, Blas. No, vos sos, vos sos combo. Vos combo. No, es que yo no soy, vos. Con labios. Yo no soy saca. Con labios. No, no, es que yo no, yo no saco yuca. Aquí en Honduras no somos yuqueros. Ay, papi, pero si tú no quieres yuca, yo te voy a dar yuca también, papi. Que, que, mirá, vos no sabés. Oye, la palabra de Dios dice, maldita el hombre que se echa con otro hombre. Vos no sabés la quemada de wisute que te va a pegar el diablo en el inverno, mirá, por andar haciendo picardías. Mirá, de repente no te... Y tú vas a hacer cosas ricas, papi. Sí, mirá, mirá, de repente no te vaya a topar un negro dejo de guanaja, mirá, ve. Ves que vos estás equivocado, no te han zampado chile. Eso es lo que le pasa. Una vez, una vez, una vez uno, una vez uno de los mismos tuyos tenía mujer, pero le gustaba, le gustaba que lo ministraran los hombres. Entonces vino la mujer y les zampo una más el chile, mirá, ve. Les zampo una más el chile a la mujer. Entonces ya después los hombres, yo después... Vamos a ver qué le dice, mamá. Ah, sí. Lo que te hace falta es que no te han metido una más el chile, para que se te quita la picantea. Dije que quiere ir al río a bañar, dice. Ah, te agarrarás para zamparte una más el chile. Te llaman bacán. Para que no andes con esas papadas. Raíz de hultana, avisarás. Vamos a ver. Allá te va a meter el diablo un tizón. Aló. No, mirá que vas a caer al infierno, animal. Aló. Aló, buenas. Es cumbo. Es cumbo. Sí, hombre, es cumbo. Parece que hay mala señal ahí en la llamada que me está llamando. ¿No le gustan a usted esos del tercer sexo? No, cumbo no. No me gusta que... Me gusta... No, cumbo. No soy yuquero. No quiero arancar yuca, ¿no? ¿Y a dónde está haciendo la comida ahorita usted? No, hombre, si no puedo hacer comida, si no cocino. Ah. No, si ahorita solo estoy pasando así con... Con libras de queso y... Libras de queso y jugo. No, hermano. No, hermano. Compro... Así compro. Hay veces que compro tortillas. Ajá. Y compro tal vez un parco de queso. Pero ya con la cajita, ¿dónde la puede coger una estufita? Una estufita. No, le vamos a comprar una estufa de esas de gas. De gas. Para que usted compre el gas en la gasolinera. Y se le enchurruca la estufa y ya va a tener como cocinar. ¿Me entiende? Ya no va a hacer humo, con leña ya. O sea, para que no ande jalando leña, pues ahí... Ajá. Vamos a hacer esa parte. Sí. Para que usted no ande jalando leña y... ¿Usted me está hablando de unas así? Le voy a comprar de unas que le compré a Margarito. Que son de dos jurones. Ah. Ajá. ¿Para que haga su café, pues? ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Le escucha aquí, don Blas? ¿Aló? ¿Quieres hablar con don Blas? ¿Aló? ¿Quieres hablar con don Blas? Ajá. Aquí estoy. Aquí estamos, hermano, dígame. Hábleme. Hábleme, aquí estoy. Dígame. Dígame, don Blas, que vaya a vallar, por favor. Está muy seguro. Aquí anda muy juco. Le digo, le digo, ¿y por qué no me pelo una cuarta de los que no me han pelado? ¿No les saldrá mejor? Que me soy una cuarta de los que no me han chullado. Don Blas, don Blas, don Blas. Estamos muy malcriados así. No, y es que ¿para qué me hablan por ahí, pues? No, 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 no. ¿Para qué me hablan por ahí, pues? Es que son amigos que lo quieren a usted. Hábleme formal, no me hablen con papadas, hombre. Siempre le va a la gente a mí. Hábleme formal. Esta gente que lo llaman y dicen gente que lo quieren a usted. No, son picardías, hombre, esas. Pero usted no les conteste así. Son picardías. No es que hay niños viendo los videos. Hábleme formal, no me salgan con papadas. Aquí con Ray Sultana, dígame. ¿Aló? Hermano, aquí lo está escuchando el toro, dígame. Aquí estoy, hábleme. Sí, pero no me estén hablando de bañar, de jabón, que aquí, que allá. No me hablen esas papadas, hombre. No, no, lo quiero saludar. Lo quiero saludar, hombre. Ah, bueno, allí sí. Yo sé que usted es un hombre, un hombre formal, ¿verdad? Claro, si usted me habla formal, yo le hablo formal. Si usted me habla formal, yo le hablo formal. Pero si usted me manda a bañarme, no, mira que me estoy ofendiendo, amigo. ¿De dónde lo saluda, hermano? ¿Desde dónde? Desde aquí, desde España, nos estamos saludando aquí el toro, y lo que nos estamos viendo es, duramos hasta la mañana, la madrugada, hablando ahí. Gracias, hermano. ¿Desde España? Sí, hombre, desde aquí, España. Gracias, hermano, por saludar al toro pesado aquí. Gracias, hermano. Hay veces que me salgo de la línea, pero es que me ajustan. ¿Ya se bañó? ¿Ya se bañó? Tengo el agua en la casa y tuve que ir a hacer una saja con la pala. ¿Y ya estrenó la camisa que le traje, hombre? Me bañé. ¿Ya estrenó la camisa? No, aquí está. Ahí está la camisa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ahí está la camisa. Gracias, hermano, por llamarnos. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Que hay hombres que me ofenden y ellos no me gustan. ¿Te hubieras puesto la camisa nueva, hombre? Claro, me mandan a bañar, es una ofensa. ¿Aló? Me ofenden, hombre. Hola. ¿Sí? Hola, hombre. Ajá. Hable, amiga, lo está escuchando aquí el toro. Nos vamos a ir a bañar ahorita al río. Oiga. Nos vamos a ir a bañar al río. Nos vamos a ir a bañar al río. Mira, soy blanquita, así como a ti te gusta. Yo creo que vos sos combo. Vos sos combo. Vos sos combo. ¿Por qué me estás hablando de bañar? Mira, hombre. Ah, vos sos combo, hombre. Es que no te ha caído un negro, por eso me estás hablando. No te ha zampado un negro de guanaja. Vos pícaro. La quemada que te va a zampar el diablo en el infierno. No le gusta que le hable a los... Dios dice maldito el hombre que se echa con otro hombre. Maldito de Dios, son maldito de Dios, santo. Son maldito de Dios. Y si Dios te maldice, ¿para qué quieres? Mate, gracias. ¿Ustedes se vino al agua en serio? Sí. Mire que ya se vino. Vamos a ver, mire esta modelo, don Blas. Esa es combo, hombre. Mire esta modelo. Esa es combo. ¿Qué le parece? Esa sí es mujer, así es hembra. ¿Le gusta esa hembra? Bueno, esas son las que recibo yo, pero combo no. ¿Le recepta el doctor alguna así? De esas son las que me recepta el doctor, mire, de esas morenas. Pero combo no, combo no. Sí, no, es que yo no... Es una colombiana esta. Es que yo no soy sacayuca. Es colombiana ella. Y yo creo que esta juega es la que me habló aquel día. Sí, dice que quiere venir a conocerlo. Bendite pues. Sí, pero son mudas, no me hablas, son mudas. Son mudas. ¿Hablame? ¿Quieres que le hable? Vamos a ver, Irina. Dice que quiere que la llame. ¿Hablame? Son mudas. ¿No hablas? Güeritas, le gustan a dos platos. Si, mire. Esa es la colombiana que me habló aquel día, yo creo. Esa mera. ¿No le gustan las viejas a dos jóvenes? ¿A usted no le gustan las viejas, don Blas? Yo me puedo hacer de una mujer hasta de 40, hasta de 40, de 35 a 40. Pero ya una vieja de 60 años ya no. ¿Para qué? ¿A sí le tienen en cuenta, don Blas? Porque usted ya es un hombre maduro, ¿vale? Porque usted tiene que ser una chinguna de 16, 16 años. ¿Qué? ¿Qué le va? Hermano, yo estoy acostumbrado a despreciar si importa que 15 años. ¿Qué cree que lo va a hacer por amor, don Blas? Una de 15 años. Yo soy el mero toro. No. Yo estoy acostumbrado a despreciar si importa que 15 años. ¿Qué es que a Blas una muchacha de 15 años lo va a querer por lo que... Ah, no. Le va a querer quitar pero la casa. Don Blas le va a querer quitar pero la casa. Pero a usted no lo va a querer. Saque conclusión desde la muñeca para acá. Si la muñeca lo hubiera querido no se hubiera ido con Julio Voltio. No, es que la muñeca... ¿Sabes qué es lo que pasa, mamacano? La muñeca es que Julio Voltio la tiene amarrada. Esa brujería que le ha hecho él. ¿Es brujo? Para que la muchacha esté solo con él. ¿Es brujo Julio Voltio? No. Sí. A mí me decía la muñeca que Julio Voltio la hace llegar con oración del puro, dice. Ah. Sí. Julio Voltio es brujo. Entonces, a la muñeca la tiene curada. La amarró bien a él o la mandó a amarrar. Pero la tiene amarrada. Pero ya se la van a llevar para El Salvador, le cuento. Mire. Sam. Mire, para mí es mejor, hermano, que venga la familia del Salvador. Ya se comunicaron conmigo, le cuento. ¿Ya? Sí. ¿Cuándo se la van a llevar? Ya luego. ¿Quiere que se venga a despedir de usted? Para mí es mejor que la vengan a llevar. Pero quiere usted que se venga a despedir de usted. ¿Ah? Quiere que la muñeca se venga a despedir de usted. ¿Y sabe una cosa? ¿Sabe una cosa usted? Yo le voy a decir algo. Si no fuera que los hermanos me están hablando, que si yo me hago de esa muñeca, me quitan mi ayuda, yo con mil amores me hago de esa muñeca. Ah, sí, hombre. ¿Pero y para qué se va a hacer si sabe bien que no lo quiere a usted? No, hermano. No, hermano. Lo que pasa es que... Pero usted está ciego, pues. No, hermano. Sí, sabemos bien que hasta le agarró a maceta a usted cuando se fue. No, hermano. Porque usted es pesado. Oiga. ¿Y usted está de perco? Oiga lo que le estoy diciendo. ¿Por qué no buscarse una señora de unos 50 años? Que le va a hacer sus tortillas, su comida a usted. Hermano bacano. Pero, ¿de qué sirve, tío? Está tenida que usted hasta le cocine. Esa es una gran muchacha. Lo que pasa, bacano, es que el mismo Julio Voltio le ha amarrado a ella, le ha hecho brujería y la amarró para que solo esté con él. Entonces, ella no quiere a ningún hombre. Ella le tiene amor solo a Julio. Ni a usted tampoco lo quiere. Sí, pero es la misma brujería. No, don Blas. Ella está brujiada. A ella le gustan los jóvenes que la cablen en moto. Ella está brujiada, es la misma papada. Sí. Aló, dígame. Está brujiada. No, mira que él le mandó a hacer medición a solo para él. Y él la jala con oración del puro. Ella me decía a mí. Sí, claro. Podría ser algo así, pero... Ella está enferma. Ella está enferma. Ya la llevamos al médico. No, es que eso no es de doctor. Eso no es de doctor. Es un curandero que la va a curar. No, la familia me dijo a mí que ella es de nación, así. Yo hablé con la familia de ella. Es de nación. Ella es de nación. ¿Me entendió? ¿Me entendió esa parte? Ya nació así. Ya nació así. Yo estoy en contacto con la familia de ella. ¿Ya nació así? Sí. Ahí no hay para dónde. Ya usted le busque, ya no va a cambiar ella. Ah. Entonces, es que ella es enferma. Sí. Ella es enferma de la cabeza. Exacto. Ajá. ¡Ajá! ¡Hábleme! ¡Hábleme! A ver, ¿qué quiere? ¿Ah? Yo quiero saludar al mero toro. Bueno, aquí estoy, hermano. Yo soy el mero macho. De Tocoa. Yo soy el mero macho de Tocoa. Sí, de aquí de Tocoa. Hábleme, a ver, ¿qué es lo que quiere? No oigo bien. Casi no se oye por el aguacero. Está cayendo un aguacero perro. Casi no, el ruido del agua no lo dejo oír, hermano. Hábleme duro. Duro. Por ahí el envío va a bajar algo y se lo va a entregar el hermano Bacano. ¿Ya estás? Sí. Tenemos mala señal, mala señal, mala conexión. Está mala. Está mala. Sí, vamos a ver por acá. No sé qué es lo que me dijo. No le oí nada. Sí, no, él dice que le envió ayuda para la casa. ¡Aló! Ah, que mandó ayuda para la casa. Sí, dígame. Con el toro. Sí, aquí está el toro, de aguacaliente. De aguacaliente. ¿Cómo estás, señor Blas? Ajá. ¿Cómo estás? Estamos bien, hermano. Que Dios le bendiga, hermano. Amén, igual para usted. Hermano, cuénteme y... No lo miro. No está él en... Solo oigo la bulla. Bueno, pero dígame qué es lo que quiere. ¿A quién le estoy oyendo? Bueno, esto se pone un poco así complicado porque el agua no deja de escuchar. Mucha agua. Es decir, mucho ruido. Exacto. Mucho ruido. Mucho ruido. Mucho ruido. Para que haga su café. Ahí está la camisa, mire. Don Blas. De la camisa, mire. Ahí está la camisa, vi. Ahí. Hermano bacano, mire. Yo le voy a hablar claro. Ajá. A mí, lo que me hace falta es una vieja. Para que me haga mi café, mi comida y que me la haga mi papá. Sí, pero no que usted se lo haga a ella. ¿Ah? No que usted se lo haga a ella. Eso es lo que a mí me hace falta. Aterrón. Oiga lo que le digo. Hermano bacano, la Biblia dice, oiga, la palabra de Dios dice que la mujer es la gloria del hombre. Ajá. Un hombre sin mujer es basura. Sí, hombre. Ajá, yo que tengo 15 años de estar solo. Oiga bien. Ajá, y don Cosme que ya dice, no huele calzón. Ese tiene 38 años. De no huele calzón. Ajá, y cuando le enseñan un calzón, esa vale cuenta. ¿Ese es que le tiene miedo a los calzones? ¿Don Cosme? 38 años de no... Ese ya perdió el olor. ¿Será? Sí, ese ya perdió el rastro. Ya no. 38 años de no huele el calzón. Ya no tiene olfato. Ya perdió el olfato. Como los chuchos. Sí, ya no. Ya perdió el olor. Ya no. Yo le enseñé un calzón al otro día y... A la carrera salió. Ese es el mal, que le enseñan un calzón. A ver dónde andará el toro capón. Zafa de huida. Le ando una ayuda al toro capón, pero a ver dónde se fue. En la mañana yo lo miré que salió. ¿Salió? ¿Salió? Sí. Yo creo que anda con el marido de Mayela. ¿Será? Allá. ¿No le queda la camisa, don Blas? ¿No le queda? Me queda a su casa. Yo creo que anda con el marido de Mayela, don Cosme. Con la barriga. No, pero sí le queda, don Blas. Sí, no, sí me queda. Vamos a ver. Ajá. Bueno, sigamos. Ajá. Vamos a ver, hermano. No se me quiere presentar un pedazo de muñeca ahí, hombre. ¿Alguna hembra que llame, don Blas? ¿Alguna que tengo una? ¿Alguna muñeca? Quiero que me llamen otros, los que no han llamado, que me llamen. Que me llamen otros, los que no han llamado. Siempre seguimos, hermano. Nada más que aquí está lloviendo, hermano. Si es un ruido del lago, a Bárbara. Mándenle un saludo a David de Guatemala. Hermano, David. Dios le bendiga, hermanito. Lo está saludando el mero, el mero toro de aquí, de Tocoba. El hermano Blas. El mero cuernudo. El mero macho, hermano. Entonces dice, don Blas, que a pesar que la muñeca lo cachimbió, la recibe. Él dice. Sí, lo que pasa, como usted me está diciendo, hermano. No, ya lo pechuvió. Mira, hermano, bacano. Pues usted a lo mejor está en lo cierto. Porque a mí me decía la muñeca que allá en El Salvador la habían llevado a un psicólogo. Sí, pero esa es mentira. Me dijo la muchacha que no, que ella nació así. Entonces es de nación. Sí, eso me dijo la muchacha. El mero tenía reino, ¿no? Un milagro de día. Sí. Bueno, tiene compostura, ¿eh? Oiga. Esa muchacha, la muñeca que yo le di, yo le puse la muñeca. Esa muchacha, ella loca no es. Ella no es loca. Tonta tampoco. Ella no es tonta. Gracias por ver el video. ¡Nos gracias! Gracias.